Bien, gracias muchachos. A esta hora establecemos contacto con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Miguel Rodríguez Torres. Ministro, lo escuchamos. Bueno, Siri, buenas tardes a las venezolanas y los venezolanos. Hoy debo dirigirme al país para informarle el lamentable hecho del fallecimiento, el homicidio de Eliezer Otaiza. Eliezer Otaiza, un viejo compañero, camarada, amigo, compañero de la Fuerza Armada, un hombre del 27 de noviembre. Sin duda alguna, un cuadro importante para la Revolución, un hombre cuya fundamental característica era la valentía y la lealtad. Y bueno, tenemos informaciones de que la última vez que fue visto con vida fue el día viernes. en un sector, en el sector de Turgua, del estado Miranda, municipio Baruta. He visto en ese sitio una reunión de unos amigos. Después de esa aparición, haberlo visto en ese sitio, no se supo más de él. El día sábado, la policía de Elatillo consigue el cadáver de Otaiza, no sabe quién es, pero lo consigue en un sector entre La Araguata y San Andrés. Sin identificación, por lo tanto, lo traslada hasta la sede de la morgue del CICPC, donde se empiezan a hacer los trabajos correspondientes de identificación. Él no tiene ningún tipo de identificación para el momento del hallazgo del cadáver. Posteriormente, Poli Baruta, en el día de hoy, en el sector de su municipio, consigue un vehículo con un disparo con impacto de bala, procede a identificar el vehículo según la placa del vehículo y se da cuenta que es el vehículo de Eliezer Otaiza y lo reporta de inmediato al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y eso nos permitió, pues, rápidamente terminar de hacer el proceso de necrodactilia en la morgue e identificar el cadáver de Eliezer Otaiza. Viejo camarada, amigo, compañero. El Cuerpo de Otaiza presenta cuatro impactos de bala y, bueno, ya los equipos del Cuerpo de Investigaciones del CICPC están desplegados en la dirección de un contrahomicidio, desplegados para la investigación del hecho, para conocer el móvil del hecho, conocer más detalles. Hasta este momento, esa información que le pasamos es la que estamos manejando y esperamos que en las próximas horas podamos esclarecer qué fue lo que ocurrió con nuestro compañero Eliezer Otaiza. Me da mucho dolor, nos embarga tristeza por Eliezer, que el día sábado, inclusive, en el día que estuvimos en el acto del primer año de gobierno de calle, el día sábado, no, el día viernes, tuvimos un acto del primer año de gobierno de calle en el 23 de enero y él estuvo, pues, activado en la movilización de la gente, participando en la actividad, como uno de los constituyentes y deja para la historia de Venezuela haber sido un gran activador de la misión Robinson, haberse desplegado con mucha fuerza, con todo el entusiasmo que lo caracterizaba, con toda esa energía atlética que tenía, porque era un gran nadador, para desplegarse por el país, alfabetizar a miles de venezolanos. Creo que Venezuela tendrá siempre el recuerdo de su acción política, de sus posiciones, de su lealtad y su compromiso con este proceso, y bueno, nosotros ahora tenemos el gran compromiso de esclarecer estos hechos, ir al fondo de la investigación para informarle al país qué fue lo que realmente ocurrió con el compañero, y siempre será recordado, Eliezer Otaiza. Bien, muchísimas gracias al Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Lamentable esta información, el asesinato, pues, de este combatiente del 4 de febrero de 1992 y, por supuesto, presidente de la Cámara Municipal de Caracas. Gracias.